Sábado de tardeo, por el mercado central Santa Cruz lleno de flores, casca un tribo de colores, me pierdo por Alacá Y en la playa el postiguer, por la oligaridad del mar El parque de Canaleas y en la fuente tú me esperas, luego te paso a buscar Salen de ese el Nicolás Los peregrinos andan Con sus cañas de romero, su paraeta, el pañuelo, Santa Fe está esperando Un gran friago de mistera, que acompaña mis plegarias Y se cumplió mi deseo cuando llegué al monasterio y me dijo que me amaba Por el paseo de la planada, quiero tomarme contigo en el pereo una orciata En la plaza los luceros La macleta se prepara La hoguera ya se siente Castillo de Santa Pármara La gente mirando al cielo Los tres disparos que suenan Los corazones ardiendo Alicante todo fuego y explota la gran palmera Y eso no lo sabes tú Le pedí por ti al gitano bajando por Santa Cruz Cada año la batalla Los monos y los cristianos Otra vez se reconquita El castillo en Altozano Alicante Si quieres que te lo diga Déjame que yo te bese y lo sabrás enseguida ¡Bien! 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 Y toda la noche brindando por Santa Cruz Nada por la mañana con la neverdad Nada por la mañana con la neverdad ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.